Segundo parámetro Amas a los que aborrecen a Jehová, según la crónica 19.2 Jehu es un vidente prácticamente desconocido, pero él nos da el segundo parámetro en cuanto a la validez de una amistad con incrédulos Este parámetro es harto importante porque no solo nos enseña que el incrédulo no ama a Dios sino que le aborrece, resiste su señorío y no se somete a su voluntad El mismo sentido común nos da a entender que sería prácticamente imposible ser amigo de alguien que aborrece a un familiar o amigo a quien amamos entreteniblemente Nos sentimos profundamente indignados con los que ofenden o hacen escargo de nuestra patria, amistades y familia El compañerismo en semejante circunstancia es impensable En una ocasión en un autobús que viajaba a Monterrey escuché a un grupo de personas hablar mal de mi ciudad Realmente lo que menos pasó por mi mente es que alguna vez pudiera ser amigo de esa gente ¿Cómo es que entonces nosotros podríamos plantearnos una amistad con quien aborrece a Dios que amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas?